Bella actriz cubana del Cine de Oro fue traída a México con engaños y murió en el olvido. Carmen Ignarra realizó pocas películas en el Cine de Oro, pero dejó una huella por su talento y su bello rostro. Cuba ha sido un semillero de estrellas. Importantes actrices llegaron desde la isla para triunfar en México. Muchas de ellas como rumberas, pero no todas lo lograron. Como esta bella mujer que actuó en el Cine de Oro, pero fue traída a nuestro país con engaños y murió en el olvido. Carmen Ignarra Güell, conocida en el ambiente artístico como Carmita Ignarra, nació en Cienfuegos, Cuba, el 30 de marzo de 1927. Hija de José Ignarra Petricioni y de Ana María Güell. Y tataranieta del primer conde de Güell. La actriz vivió su infancia como integrante de una familia de buena posición económica. Desde muy pequeña, se vio interesada en el mundo de la actuación. Sus padres le contaban que con pocos años de vida ella gustaba de cantar. A los 15 años, ya había participado en diversas obras de teatro como Las Flores y Canción de Cuna. Mismas que la catapultaron en su carrera como actriz. A los 16 años de edad, logró grabar un disco de cuentos en el que ella hacía la voz de todos los personajes. Inició su carrera en el cine a finales de los años 40 e inicios de los 50 en su natal Cuba, donde participó en tres películas. Cecilia Valdés, 1948. Ángel Caído, de 1949. Y Siete Muertes de Plazo Fijo, 1950. Al participar en una obra de teatro, un hombre se enamoró de ella. Santiago Reachi Fayad, empresario fílmico que trabajó con Mario Moreno Cantinflas, intentó cortejarla a Carmita Ignarra y la invitó a México para iniciar una carrera en el cine. Pero ella lo rechazó. Finalmente, en el año de 1945, se trasladó a México después de que el productor la convenciera con trabajar en filmaciones de una película llamada El Fantasma y Doña Juanita, que estaría dirigida por el director Luis Buñuel. Después de un tiempo, la bella cubana se dio cuenta de que había sido traída con engaños por Reachi Fayad, ya que esta película jamás se filmó. Pero Ignarra no quiso regresar a su país sin antes filmar alguna película, pues en Cuba se habló de que se iba para incursionar en el cine mexicano, aunque su relación con Santiago Reachi no terminó. Y de hecho, se casó con él en el año de 1954. Y fue con quien tuvo a su única hija, Ana Reachi Ignarra, quien se sabe vive en los Estados Unidos. Carmen participó en México en los films Los Solterones, al lado de Luis Aguilar y Rosita Arenas, historia de un marido infiel, con Rosa Carmina, otra bella cubana que vivió una tragedia que le hizo dejar todo. Y mañana serán mujeres, y el monstruo en la sombra. Pero la misma Carmita afirmó en algunas ocasiones que fue su mismo esposo quien frenó su carrera. Se dice que Reachi no quería que su mujer despuntara y se convirtiera en una estrella, por eso le buscaba pequeños papeles. Para la década de los años 60 y después de divorciarse, Carmita Ignarra se mudó a la ciudad de Monterrey, luego de que miembros de la comunidad cubana le ofrecieron continuar con su carrera en el Canal 6. Protagonizó algunas telenovelas, pero poco a poco fue quedando en el olvido. Y ya por último amigos, Carmen Ignarra Güell falleció el día 1 de agosto del 2017 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a causa de un imparto a los 90 años. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado. Quiero hacerte la invitación a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.